Este es el que lo chupa Andate volando a chuparla ¿Qué falta? Oye Papi Choncho ¡Vamos Papi Choncho! ¡De sorpresa, de sorpresa Papi Choncho! ¡Ahora! ¡Ahora Papi Choncho! ¡Jesús! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora Papi Choncho! ¡Se casa! ¡Tenemos ahora Papi Choncho! ¿Qué ya? ¡Tenemos! ¡Ahora Papi Choncho! ¡Ahora Papi Choncho! ¡Pérate! ¡Vamos! 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 ¡Pérate! 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 ¡Police de preso! ¿Usted es policía de verdad o de tranquila? ¿Ah? Ah, le voté a la justicia. ¿Usted cree que nos puede hacer justicia? Nos da lo mejor. ¡Police! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pérate! ¡Vamos! 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 ¡Le una! ¡Y a los 90 está haciendo el abrazo, los muchachos! ¡M aire, aire, aire! Es una chica se llama mamá Cada vez que yo abrimos la entera No sé si hay algo, no sé si hay algo ¿Qué pasó? ¿Usted atiende bien a su paciente? ¿A quién de bien a los pacientes? ¿En serio? Bien